Este es un video de desesperación, un llamado a nuestras fuerzas armadas. Por favor, chilenos, únanse a esta campaña. Necesitamos un pronunciamiento militar. ¡Ya! ¿Cómo es posible que todos los días en las noticias veamos quemas de maquinaria, de predios, de cosechas, apropiación de tierras en forma ilegal, muerte, muerte de chilenos? Y este gobierno intentando llegar a acuerdos. ¿Desde cuándo se puede llegar a un acuerdo con un grupo terrorista? ¿Quieren quedar bien con Dios y con el diablo? Y cada vez que hay muerte o algún acto de violencia dicen, condenamos la violencia, pero no condenan a quienes la ejecutan. Y después el gobierno viaja a la Araucanía a intentar dialogar con el grupo terrorista y es recibido a balazos. Y como siempre, carabineros, atados de manos por culpa del INDH, esa institución debería desaparecer, porque lo único que hace es proteger delincuentes. Y no me cabe en la cabeza que el gobierno tenga identificado al grupo terrorista, también a su líder Héctor Yaitul, y no estén detenidos o presos. Esto es lo mismo que si yo tuviera un vecino violador, que todos saben dónde vive, pero no se lo llevan preso. Y para colmo la justicia no aporta nada, porque aquí tenemos a Celestino Córdoba, el asesino de los Luxinger Macay, con 18 años de prisión y salida dominical. ¿No debería tener cadena perpetua? Es sabido de muchas familias en el sur de Chile que se están armando, otras que se están rindiendo ante la incapacidad de este gobierno para resolver el conflicto. Tampoco se puede estar en estado de sitio para siempre. Se necesita una solución a largo plazo. Si ustedes miran las encuestas en redes sociales, mucha gente apoya la intervención militar. Y nosotros no vamos a ir a tirar maíz a los cuarteles, porque ahora existen las redes sociales para hacer presión. Por favor, chileno, apoya esta campaña. Pronunciamiento militar ya.